¿Qué onda mi gente? Yo soy Smoke Estamos en un nuevo video ¡Alto ahí! Queda usted detenido por exceso de facha Chicos, estaba muy tranquilo jugando duelo de escuadras Y de repente me empareja con una escuadra en donde había un hacker ¿Qué? Chicos, miren el video completo porque la verdad está recontra bueno ¡Igual que tu hermana! ¿Qué? Así que chicos, antes de empezar con el video Le quiero mandar un saludo a mis seguidores fieles A mis seguidores que siempre están en cada video Saludo para NinjaPro Un saludo para mi brother José Gwyn Y por último, un saludo para mi causa Alex539 Si tú quieres que te salude en el próximo video Solamente tienes que dejar tu like, suscribirte Si eres nuevo por aquí y dejar un lindo comentario Así que chicos, sin nada más que decir Empecemos con el video ¡Ra! Ya quiero que empiece ¡Ya quiero que empiece! ¡Ra! ¡Ah, la verdad! ¡No, Dios mío, que hacker huevón! Probablemente ¿Qué lo haces? ¿Atravesa todo ese huevón que fue? Es hacker huevón, mira ¿Oye ese? ¡Mátalo! ¡Ripe está atravesando! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ripe, empieza! ¡No, no, mano! Es legal, legal Oye Oye, no le cuesta el tiro ¡No le cuesta! ¡Oye ahora huevón! ¡Oye, es hacker, es hacker! ¡Es hacker, es hacker! ¡No está en la que hay! ¡Firme! ¡Infinida tiene la basura! ¿Firme? ¡Sí, ve! ¡Es hacker! ¡Ya estoy viendo cómo le tiramos a la balanza! ¡Mano, ¿qué es eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rayos es eso?! Lo duro, lo duro, lo duro Lo duro, lo duro Con un veterano, ¿verdad? ¡Mancho tu madre! Ven, 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 Cali, ven Cali, ven, ven, ven ¡Ah, viene! Lo podía matar No, no, que... ¡Uy, mano! ¡Nagó la tierra huevón! ¡Ese huevón! Medio segundo después ¡Ah, topeos! Saltó que... ¿Cuánto vida tiene, gato? ¡Emote, emote! ¡Sí! ¡7, 0! ¡Leme, demo, 7, 0! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pue! ¿Algunos centímetros más tarde? No, ya vale, madre ¡Dejá, que dejá, que dejá! ¡Oh, madre! ¡Y huevón! ¡Tras cosas en los paredes! ¡Es puyera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, mano! ¡Legar, legal! ¡Ga! ¡Cadre, lo tomaron en la finca! ¡Es una tarea, ¿eh? Pero si fuera influencer, ¿no, oh, mano? No dicen ni nada... Tengo un problema ¡Aaah! ¡Bueno, bueno, bueno! Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? ¡No lo pueden perder, gato! ¡Cucha, madre! ¡Bueno, tengo muchos problemas! ¿Quién la van a perder, tranquilo? ¡No, no lo pueden perder, gato! Yo apoyo al hacker ¡No! ¡Vamos, Simmo! ¡Virgencia santa que estás en el cielo! ¡Santificado, chato, hombre! ¡Yo confío en vos! ¡Se calientan al verme! ¡La mataron a la hacker, pero vamos! ¡Buena, buena! ¡De acuerdo, chale! ¿Quién droché ya? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El terror! ¡Ya revivió ya! ¡El terror de tecla! ¡Ah, sí! ¡Sí, Shimon! ¡Ah, sí! 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 ¡Qué es eso! ¡Qué rayos es esa cosa! ¡Madres, qué pedo! ¡Es hacker, gente! ¡Es hacker! ¡Sí, ¿no? ¡Uy! ¡Me voy a trapar! ¡Mira! ¡Ya vay! ¡Ya vay, no te digo! ¡Re conche! ¡Mando, tan fácil, huevo! ¡Lo mataste! ¡Ya! ¡Vamos, matalo! ¡Me tiran en moto, muchacho! ¡Me están tirando el moto! ¡Qué chucha me miras conchetumare! Que pene de las huevadas No Bueno, me ayudaron ahí, bueno Puta, acá se la cago Oiga, me... Mátalo Voy a traer, dispara, pes... Estuvo cerca Algunos centímetros más tarde Hola, como va... ¡Joder! Está que el puro chivolo le invita a modo con eso Está ayudando a un seguidor El seguidor es con invierno Vamos, vamos, vamos ¡Sigan viendo! Avanza, 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 avanza Va a quedar su polo, ¿no? En la mañana está disto la hueva Medio segundo después Pero hubieran entrado... Hubieran entrado como más que el picholio Abajo, abajo, abajo Ya, ya murió, ya se muere No se dan cuenta Este guasa te lo atraviesa todo, ¿ah? No lo confío, vamos, bueno Este tipo... ¡Es duro de matar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¿Y eso es en mí? ¡Bueno, bueno! ¡Ah! ¿Cuántos hay ahí? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Réguelo, réguelo! ¡Cáe! ¡Ay, ay! ¡Oh, murió! ¡Hoy! ¡Es humilde, mano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No sé qué hacen, hombre Pero el pata, ahorita, tengan ascendente dos, pero... ¡No, mi diván puede también ir a los dejo de la mierda, ¿no? Necesito hacer un pro tip. ¡Oh, game, bro! ¡A ver, la polea! ¡Ay, ay, ay, yo! ¡Hola! Yo soy la de... La de nega, hombre, ¿no? Matas como un compre hierro. ¡Oh, trapo! ¡Uy, trapo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, me gusta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dónde está, weón! ¡O lo veo! ¡Está abajo! ¡Me metí debajo de la tierra! ¡Uy, ¿abajo de la tierra! ¡Badadadadadadadadsr! ¡Jajajajajajajajajajajajaja! ¡¿CÓMO?! ¿¡WTF?! ... ¡Ehhh! ¡Fical! Mano, está abajo de la tierra, weon. ¡Gárdalo, guárbalo! ¡Vamos, sal! ¡Sacate! ¡Sacate, chate! esto saca río de mierda mira mano mira vamos a morir todos ah mano que asco cholo saca tiktok chocos vamos mano vamos oh my god esto va a ser épico papus solito solito hay dos hay dos haré como que no vi eso hielito hielito hielo de humilde hielo de humilde párense párense ayude 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 que jugada fue esa joder medio segundo después a choclo mano detalle izquierda 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 no no yo compio mi frijallero chico uno buena ay pesado tenemos que estar en el techo mano no maten al chistero de mierda vamos ya no tal vez estoy molando bien no rotosensi ¿qué eres? rotosensi disimulando pero estaba corriendo por todas las paredes no mano no te puedo aponer oh mano que burro no estoy siendo tan abusivo como ustedes yo ni me llegaría no insecto no no maldición no lo intentamos y bueno muchachos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado mucho no se olviden de dejar su like suscribirte si eres nuevo por aquí y dejar un lindo comentario para saludarte en el próximo video así que gente sin nada más que decir nos vemos en un próximo video bye bye